El Centro de Escucha San Camilo de Sevilla ha organizado un año más sus Jornadas de Humanización de la Salud, en esta ocasión con el propósito de abordar el mundo de nuestros mayores en general y muy específicamente en Andalucía. Hemos intentado ir tocando durante estos años algunos temas sensibles que tienen que ver mucho con el sufrimiento y por lo tanto con la humanización y con el cambio en nuestro paradigma social, en nuestra forma de actuar. Pues el año pasado hablamos del mundo de los niños, otro año hemos estado hablando de duelo, otro año hemos estado hablando de diferentes situaciones que se están dando de la soledad, cuando en nuestro mundo estamos tan acompañados con móviles, con redes sociales y sin embargo en nuestro centro de escucha nos vienen personas con un alto sufrimiento porque viven solos. Un año más el grupo de Camilos nos dedicamos evidentemente a todo lo que significa salud. Queremos inyectar a esta sociedad que está un poco enferma, que no sé por qué se ha vuelto un tanto egoísta. Queremos inyectar un poco de humanidad. Nos falta humanidad. Y por eso insistimos año tras año en entablar unas jornadas que le vengan bien a la sociedad, a todos nosotros, para, sobre todo, hacer recalcar aquellos momentos en que nos vamos desdibujando. Y este año lo hemos dedicado a nuestros mayores. Y lo primero que nos planteamos es cuál sería el lema, cuál sería la cuestión. Y claro, surgió esto de que es verdad que vivimos más tiempo. Gracias a la medicina, gracias a lo general, al bienestar social, pues tenemos más años. La pregunta era, ¿pero más calidad? ¿Más vida esos años? A veces no es más vida, a veces más sufrimiento esos años, porque muchos mayores y así nosotros lo detestamos. Lo detestamos no solo en el centro de escucha, sino en la vida cotidiana, en la televisión, en las noticias. Nos encontramos que nuestros mayores, muchos de ellos sufren. Creo que el mundo de los mayores, yo tengo dos extremos muy interesantes, los menores y los mayores. Y en los mayores ha cambiado mucho la situación. Han sido el colzón de la crisis, han sido el soporte de los hijos que tienen un incierto futuro. Ayudan al alquiler de la vivienda, prestan dinero que después tardan en recuperarlo. Se implican mucho, son la infraestructura también de una vida que todavía está reñida en la conciliación de la vida familiar y hacen que los abuelos vuelvan a criar a nietos. Y después ahí, en el mundo rural, hay una filosofía muy interesante de acompañar y de escuchar, que son los mayores de 65 años que viven solos. Y por otra parte, se están liberando de muchas cosas y entonces empiezan a tener un papel activo. Entonces no es ponerle vida a los años. Y eso es muy importante. Nos planteamos, bueno, ¿y qué tienen los mayores para ir tirando adelante, para vivir medianamente, con un cierto nivel de calidad? Y entonces nos planteamos el tema de la ley de dependencia. Aquí quisimos poner contrapuntos. Por un lado, le pedimos a nuestro organismo oficial, que en este caso es la Junta, la Agencia de la Dependencia, a través de Inés, que nos dijera qué pasa con la dependencia, cómo está la dependencia, cuál es el tema de la ley. Porque hoy día todos los recursos están bajo ese paraguas. Pero claro, a veces no llegamos suficientes. Y para eso Gloria Lucena nos hizo una reflexión, me parece muy interesante, porque lo situó en los derechos humanos. Los derechos humanos. No se nos puede olvidar. Esto es por derecho. No es una beneficencia el estar con los mayores o el cuidar a los mayores. Es un derecho. Y algo que ella planteó también. El derecho a la vida independiente. Porque es verdad que la ley de dependencia tiene un ser recurso, pero también es verdad que las personas pueden vivir también. Y tenemos que escuchar lo que quieren. Queremos con estas jornadas sacar a flote un poco, y que todo el mundo seamos responsables, en que nuestros mayores, no solamente que están solos, sino yo diría casi abandonados. ¿Dónde se ha ido verdaderamente el cariño y los valores con que ellos nos han hecho crecer? Por eso, al detectar esto, queremos con estas jornadas, sacarlo a flote y dejarlo bien claro ante esta sociedad. Si perdemos esos valores, perdemos todo lo que es humano dentro de nosotros. Yo creo que hay esperanza. Yo creo que hemos evolucionado. Es verdad que tenemos que cambiar. Es verdad que habrá que darle una vuelta a nuestro paradigma de familia. Pero eso no nos va a parar. No nos va a parar. No sé si lo veremos, pero tanto el grupo de voluntarios de San Camilo como la gente que estaba allí no estaban dispuestos a bajar las manos para seguir empujando la historia a la solidaridad y a la justicia y a estar con la gente. No nos va a parar. Gracias.